Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con comer fruta, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Un sueño en el que comes fruta es una señal de que vas a disfrutar momentos agradables en un futuro muy cercano. Después de un sueño así necesitarás sentarte y relajarte porque hay buenas cosas que te esperan y de las cuales vas a disfrutar y esto hará tu vida muy placentera. Todo se pondrá en el lugar al que corresponde y la pasarás bien con tu familia y amigos. Así que es un gran sueño y te felicito por ello. Espero te haya gustado este corto video, que haya resuelto tu duda, te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios lo que has soñado recién recientemente. Que tengas un gran día.